Bienvenidos a este acto, que es una parte, como todos sabéis, de esta programación que desde el Ayuntamiento de Ruta se ha organizado para celebrar el Día Internacional del Libro y que, con el estilo de uso en esta jornada, 23 de abril, un acto que pone punto final a un certamen que se está celebrando durante varias semanas en los centros de secundaria y en los centros de secundaria, en los centros de secundaria, que han participado en esta actividad como parte de la oferta educativa municipal y nos referimos concretamente al octavo certamen de relatos que convoca la Alegación Fundamental de Educación. Vamos a comenzar con la entrega de premios para, bueno, para mandar y reconocer los mejores relatos que los alumnos de secundaria han presentado a este concurso. Antes de comenzar con esta entrega de premios, como hemos dicho, desde el área de los talleres municipales de Teatro, mi compañero de Bombasti Teatro, que han previsto participar en este acto, colaborar con este Día del Libro. Y lo van a hacer con una representación, gracias. Y lo van a hacer con una representación, con una puesta en escena que tienen preparada para, de alguna forma, pues, representar o compartir con todos nosotros un decálogo de cómo escribir. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso alumnos del taller municipal de teatro. Señoras, señores, somos el Consejo de Estados de Relatos Cortos. Bueno, bueno, cortitos. Y hemos creado un decálogo. Es decir, ¡diez normas! Es que son muy serio, ¿eh? ¡Diez normas! Un decálogo son diez normas. ¡Diez normas! Y ahora, ¿no? ¿ней favor de las escalas? ¡No te lances al vacío! ¡Ahhh! 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 Las historias cortas requieren precisión y concisión. Para ello, lo mejor que puedes hacer antes de ponerte a escribir a loco... ¡Ay, no, no me sale! Echadle las cosas claras en tu cabeza. Por lo menos, el punto de partida y el lugar al que quieres llegar. ¡Un punto de partida! ¡Un punto de partida! Los relatos y los cortos son acción, no descripción. En las historias cortas no hay ni tiempo ni espacio para detenernos en los pequeños detalles innecesarios. Las descripciones, si las hay, deben ser muy breves y aportar algo a la acción. ¡Movimiento! Los personajes son... ¡Instrumentos! Al contrario que la novela es un armometraje, aquí no es necesario que presentes al personaje ni que tengas un desarrollo psicológico. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ajá, jazá! ¡Vas a compensar a los ideales que actúen en la revista de los acontecimientos de la historia! ¡No te disperses! ¡No te disperses! ¡Vale, vale, no te disperses! Recuerda lo que quieres contar y ciñete a ello. En los cuentos y cortos solo hay una trama. No hay lugar para subtramas ni disertaciones. No quieras abalcar de todo. Busca la récorda, el momento de... ¡Clin! ¡Chispa! No intentes contar largas, hazañas o historias que se extiendan demasiado. Elimina lo necesario. En los cuentos y cortos solo hay... ¡Uy! Hay que reglo de calor, ¿eh? Solo hay... Trabajo... ¡Para! Siento de verdad. ¡Rápido! Solo hay tanto trabajo en lo que no se cuenta como en lo que se cuenta. Condensa todo lo posible. Personaje, tiempo, espacio, muchas regidas del personaje. Una gran hidratación en el tiempo. Y muchos escenarios solo generan la historia y... ¡Ah! Reducirán intensidad. ¡Intensidad! Y... ¡Sí, sí, sí! Piénsame. Engánchalos desde el comienzo. Desde la primera frase o imagen, si es un corto, la historia ha de atrapar. Tiene... Tiene que incitaros a seguir leyendo o despertar curiosidad. Termina la historia a tiempo. Las hechuras cortas las terminan siempre en el momento justo y dejar una huella en el vector o el prestador. Siempre se va mejor dejarlo un poco... inquieto. Con ciertas preguntas y sensaciones en el aire. En el aire. En el aire. Pero con esto no quiero decir que os contéis una historia que no os entienda. O... Que dejéis la trama... Completamente riega. Eso no. No. Y no. En papas de historias cortas. Si quieres escribir relatos, hazle muchos cortos y leer muchos cuentos. Hoy en día, gracias a sitios como Vimeo o YouTube, es muy fácil tener acceso a cortometrajes hechos por todas partes del mundo. Y cuentos también, no hay por lo que, afortunadamente. ¿Cuidado? Y ahora nosotras nos vamos a contar nuestra historia a otra parte. Bueno, tenemos que agradecer muchísimo a los miembros, a los componentes de los talleres municipales de teatro, porque sabemos que en estos días están enfrascados en las obras de fin de curso y han tenido poquísimo, poquísimo tiempo para poner en escena este relato que han dado aquí. Así que, muchas gracias por ese decálogo y por la simpatía que habéis compartido con nosotros y despertáis. Vamos a continuar con la entrega. Y antes de comenzar, conociendo los nombres de los premiados en este certamen de relato, vamos a hacer la palabra a la Teniente de Alcalde y Delegada de Educación del Ayuntamiento de Rota, doña Auxiliadora Izquierdo Paredes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias primero por venir en una tarde como hoy, por asistir a este acto más dentro de la programación que hemos hecho desde diferentes delegaciones, sobre todo desde la Delegación de Cultura y la Delegación de Educación con motivo del Día del Libro. Quiero agradecer, como no, a Rafa y a sus cinco componentes, que lo han hecho espectacularmente bien, a pesar del poco tiempo que han tenido, para prepararlo, pero que os agradezco mucho, como decía Yolanda, vuestra simpatía, vuestro quehacer, y sobre todo para enseñarnos un poquito más sobre los relatos que lo habéis mostrado perfectamente. Así que, muchas gracias por vuestra colaboración. Y sobre todo decir que este ya es el octavo certamen de relatos que hacemos en colaboración con todos los centros educativos. Este año han sido cuatro, concretamente ha sido Pozo Nuevo, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Elías Astaró y Elías Arroyondo, los que han participado. Hay centros que llevan participando desde la primera edición. Por lo tanto, quiero felicitar y agradecer, en primer lugar, a las profesoras, porque en su mayoría siempre son profesoras las que han participado, las que han llevado la iniciativa de esta actividad, las que ponen en marcha este concurso que, aunque nosotros lo programemos dentro de nuestra oferta educativa, es cierto que si al final el profesorado no lo acoge como algo suyo, personal, como parte del proyecto de clase, de la tarea de clase y de las actividades dentro de clase, pues es difícil que al final puedan participar y puedan seguir adelante. Por lo tanto, gracias a las profesoras por hacer lo suyo este proyecto, que siempre lo han visto interesante y por eso siguen participando año tras año, y sobre todo porque permiten así hacer participar a todos los niños, a todos los que hoy estáis aquí, a otros muchos niños que han participado también, pero no han venido, pero sobre todo a los que estáis aquí, pues deciros que muchas gracias primero por vuestros relatos, por el trabajo que hacéis en clase, por escribir, porque el escribir relato también fomenta la imaginación, y eso es importante en vuestras edades que trabajéis mucho la imaginación, porque os servirá para cuando vayáis creciendo saber lo que queréis y cómo queréis hacerlo. Por lo tanto, yo os animo a que sigáis escribiendo, a que sigáis participando en este concurso de relatos, y aprovecho la oportunidad que aunque está aquí el delegado de Cultura, Antonio Izquierdo, mi compañero, y me ha pedido, bueno, y lo hemos compartido, os invitamos a que a partir de las 8 de la tarde, nos vamos a desplazar desde aquí a la Biblioteca Poetas Andaluces, justamente a la biblioteca que está aquí, en el centro, al lado de la iglesia de la O, porque vamos a inaugurar una escultura que a través de un concurso se ha hecho, como con material de construcción, tiene el libro, es decir, es una escultura hecha con libros. Por lo tanto, se hizo un concurso, ha sido a través de un concurso, se han presentado varios bocetos de varios artistas, personas de forma independiente, y ha sido una la elegida que hoy, como Día del Libro, vamos a proceder a inaugurar y quedará instalada en la Biblioteca Municipal. Yo creo que es una actividad más importante que hemos hecho dentro del Día del Libro, además de quien tiene un libro tiene un tesoro, que hemos estado repartiendo más de 50 libros por todo rota, así que si todavía os encontráis algún regalito con forma de libro en algún árbol, en el paseo marítimo, en una fuente, o sea, podéis cogerlo porque tendréis un tesoro, como lo hemos llamado desde la Delegación de Cultura, que quien tiene un libro tiene un tesoro. Así que podéis seguir buscando libros, que seguramente todavía quedarán algunos por ahí, que nadie haya encontrado y que vosotros podáis ser los afortunados. Así que nada, muchas gracias, como decía, a todos los participantes, enhorabuena a los que han ganado, enhorabuena también a los que han participado, que no tienen premios, y sobre todo también muchas gracias a las profesoras, como decía al principio, porque sin su colaboración no sería posible estar esta tarde aquí entregando estos premios. Muchas gracias. Bien, pues ahora sí, vamos a dar comienzo a esa entrega de premios. Solicitamos a la Delegada de Educación, por favor, el Delegado de Cultura y la portavoz del equipo de Gobierno, que se coloquen justo delante de esta mesa presidencial, porque desde aquí vamos a ir entregando esos premios del octavo certamen de relatos. Comenzamos la entrega con los premios correspondientes al Colegio Pozo Nuevo. Para ello, solicitamos la presencia de la profesora de este centro, doña Rosa María González Morillo, se encuentra… aquí está, perfecto. Y ahora sí, vamos a iniciar la entrega por el tercer premio que corresponde al Colegio Pozo Nuevo en este certamen y que se lleva la alumna Sofía Sainz Sánchez por su cuento, por su relato, Pandelís. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Enhorabuena. Segundo premio de los trabajos presentados por los alumnos del Colegio Pozo Nuevo para Lucía Martín Niño Delgado por Perdidos en el Bosque. Le guardamos ese premio y pasamos al primer premio de este certamen de relatos en el Colegio Pozo Nuevo para Carmen Fábregas Pisonero por El Poder de la Cámara. ¡Aplausos! Pues Carmen, sube cuando tú puedas. Ya no, bueno, ahora volvemos. Vamos a… sube por favor Carmen porque nos va a compartir con nosotros este relato, pero antes el Ayuntamiento también quiere tener un detalle con la profesora, con doña Rosa María González, a la que se le entrega este obsequio y también todos los diplomas de los participantes del colegio. Escuchamos el primer premio de Pozo Nuevo. Era un día cualquiera. Habían puesto un rastrillo en el centro del pueblo, como era de costumbre cada año. Sin embargo, ¿quién diría que aquel era el último año que se haría? Mi amigo Luis y yo fuimos la primera mañana como siempre, para ver qué cosas son las más chulas y poder comprarlas nosotros. Esta vez llegamos y no había mucha cosa que nos llamara la atención, aunque finalmente vimos una cámara muy extraña y quisimos comprarla. ¡Qué raro! El hombre del rastrillo parecía muy desesperado en venderla. Un poco decepcionados con lo que habíamos encontrado, como teníamos dinero de sobra, compramos unos bocadillos y con las bicicletas nos fuimos a la montaña a pasar el resto del día. Después de comer, decidimos probar la cámara, sacando fotografías a paisajes. Fue muy extraño. La ardilla a la que sacamos una foto había desaparecido, pero sin embargo, en la foto salía perfectamente. No lo llegamos a entender, pero bueno, resulta que las ardillas son muy rápidas. Más tarde, descubrimos que la cámara tenía efectos. Sepia, nieve, blanco y negro. Escogí el efecto de fuego, que fue el que más me llamó la atención, ya que parecía que cuando sacabas una foto a un objeto, ese objeto estaba ardiendo. Le dije a Luis que colocase para hacerle la foto. En cuanto saqué la foto, Luis empezó a arder. Yo quise ayudarle, por lo que empujé al río y cuando Luis se secó, parecía enfadado. Y hablamos de lo que había sucedido. Ambos nos dimos cuenta de lo que esa cámara era capaz de hacer. Decimos que yo me quedaría la cámara y que no le contaríamos a nadie su extraño poder. Al final del día, volví a casa y me encerré en mi habitación. Al día siguiente, Luis y yo fuimos a hablar con el hombre del rastrillo para devolverle la cámara. Ya que no queríamos tener en nuestras manos algo tan peligroso. El hombre del rastrillo nos sonrió y nos preguntó si queríamos ayudarle a deshacerse de ella. Nosotros asentimos y fuimos al bosque y le enterramos. Yo volví a casa, pero Luis no vino con nosotros. Al día siguiente, mientras desayunaba, llamaron a la puerta. Era Luis diciendo que teníamos que hablar con el hombre del rastrillo para saber por qué nos había vendido algo tan peligroso. Me vestí corriendo y me fui con él. Cuando llegamos al rastrillo, el hombre nos saludó con la mano y de repente desapareció. Mira cómo me has dejado, lleno de camaduras. Hizo clic en la cámara y en menos de un segundo desaparecí. Bueno, pues con nuestra felicitación a Carmen. También agradecer a Rosa María su participación. Vamos a seguir con el colegio, mejor dicho, con el instituto, con el IES Astaros, que ha sido otro de los que ha participado en este certamen municipal de relato. Creo que la profesora no ha podido asistir al acto, así que vamos a pasar directamente a la entrega de premios. Y lo hacemos con el tercero. Perdón. Tenemos una profesora representante también del IES Astaros y que participa en esta entrega de premios. Con el tercero empezamos con los relatos cortos que se han presentado por parte de Astaros. Tercer premio para Nerea Rába de Lozano por Carlota y Marcos. Aplausos. 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 Segundo premio del IES Astaros para el trabajo presentado por Brookie Bill Bernal por Amal y la Carta del Rey. Aplausos. Aplausos. Felicidades. Y primer premio de entre todos los relatos presentados desde el IES Astaros para Vanessa Bolaños Márquez por Irún el Valiente. Aplausos. 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 Mientras que Vanessa nos acompaña para comenzar con la lectura de su relato, le entregamos también ese obsequio a la representante, a la profesora representante del IES Astaros, que también se llevará los diplomas del resto de participantes que han estado escribiendo sus relatos para este certamen. ¿Estás preparada? Irún el valiente. Durante el primer milenio a.C. vivió Irún, hijo de un mercader de Asarón. Irún era un hombre alto, moreno, ojos castaños, fuerte y con una espalda ancha. Por necesidades de supervivencia, Irún tuvo que embarcarse en un barco. El barco procedía de Cádiz. Tenía pensamiento de ir a Grecia a descargar una mercancía de cobre. El barco era grande con un máxil central cruzado en el que se desplegaba una vela cuadrada. A Irún le situaban como remero en la parte derecha del barco. Desde su posición podía ver las estrellas y sabía la ruta a través de ella. En uno de sus descansos, Irún conoció a la hija del patrón, llamada Tanín. Era una mujer guapa, de pelo castaño, fuerza, fuerte y esbelta. Durante la travesía tuvieron un romance en el que el padre de Tanín no veía bien dicha relación. El patrón era muy ábaro y malvado y le hacía la vida imposible a Irún, mandándole los trabajos más desagradables del barco. Irún sufrió mucho, pero el pobre, pero el hecho de ver a Tanín la hacía más fuerte y su relación fue aumentando con los días. A pocos kilómetros de llegar a su destino, el cielo se nubló y empezaron a formarse nimbos. El barco empezó a subir las consecuencias de la tempestad y se movía mucho. Irún, al ver el ciego que corría, fue a buscar a Tanín para refugiarse de la tempestad. Se movía mucho el barco. El barco se hundía y la pareja de enamorados pudieron saltar mientras que el ábaro patrón se negaba a dejar todo su cargamento. Ellos no pudieron hacer nada y el barco definitivamente se hundió. Tanín e Irún pudieron agarrar su madero que les llevó a la orilla. Tristemente empezaron una nueva historia juntos y decidieron ir a vivir a Zaró con el mercader, padre de Irún, y realizar la nueva travesía para recuperar el cobre perdido en el mar. Vamos con los premios de este certamen entre los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Solicitamos la presencia de doña Carmen Manzano. ¿Quién nos acompaña en esta entrega? Vamos con el tercer premio de este certamen del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es para Teresa Chicharrón Carmona, por Encerrada, con el relato Encerrada en los Sueños. Tercer premio que se lleva al igual que el resto de terceros y segundo premio, un lápiz de memoria y un libro de regalo por participar y quedar entre los tres primeros en este certamen. Segundo premio para Daniel Verano García, por el relato Te quiero, papá. Gracias. 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 Y el relato ganador del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para Laura Fernández Hermida, por Llegó a mi alma. Gracias. 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 Gracias a las profesoras del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que también se llevan esos diplomas de los participantes de este centro. Escuchamos el primer premio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Llegó a mi alma, de Laura Fernández. Avenida La Grande, Portal 3, pasillo sin número. Allí vivía yo. Llevaba años en aquel antiguo edificio de la ciudad, sin contemplar ni el más mínimo rayo de sol, sin tener conciencia de todo lo que ocurría de mi puerta al exterior, sin conocer, sin vivir, sin sentir. No me atraía la soledad, pero yo me encontraba reflejada en ella. El tiempo pasaba y yo envejecía. Mi mente recordaba momentos del pasado, momentos en los que la soledad, la tristeza y el desánimo no existían en mi vocabulario habitual, pero ahora sí. No tenía nadie con quien compartir mis anécdotas, porque, aun así, tampoco poseía de ellas. Nadie con quien desahogarme, ni con quien reírme. Nadie. Presentía que algún día, con suerte, mi vida cambiaría, y ese día estaba a punto de asomarse, darme la mano y llevarme consigo. Un fuerte viento azotó la estantería en la que yo me encontraba, y un silencio sepulclar reinó la sala en la que solo se percibió el tintineo de la pequeña campana, que se encontraba centímetros arriba de la puerta de entrada. Un jovencito, de no más de 12 años, deambulaba por los pasillos de la biblioteca y se detuvo frente a mí, en la estantería en la que yo había permanecido durante años y años intacto. Su dedo índice acariciaba el lomo de los muchos libros que se encontraban a mi izquierda y mi derecha, hasta que se llevó la mano a la barbilla, con gesto dubitativo. Apartó los libros consecuentes a mí, y me tomó en sus manos. Hacía años que no sentía aquella extraña sensación. Una mezcla de satisfacción y miedo recorrían mis débiles páginas y mi consistente portada. Estaban dubitativas. Unas lloraban y otras reían. En cambio, otras, su rostro encubrían. Llevaba años sin recibir cariño de nadie, y la soledad era mi rutina diaria. Aquella extraña sensación se debía a momentos remotos de mi pasado, cuando, una tarde de mayo, fui abandonado. Marcos, mi dueño, estaba integrado constantemente en disputas, y yo no sabía cómo ayudarle. Un día, tuve una brillante idea. Decidí escribir sobre mis páginas las enseñanzas que la vida le daba, para que, algún día, cuando me leyera, recapacitara sobre todos los actos transcurridos a lo largo de su vida. Pero eso nunca ocurrió. Marcos era un niño muy orgulloso, con la autoestima bastante elevada y los valores muy por los suelos. Mis enseñanzas servían para abrirle los ojos, para que tomara conciencia de lo que estaba bien y lo que no. Pero él siempre se encerraba en sus ideas, y no cabía la más mínima posibilidad de demostrarle todo lo contrario. Marcos tenía un corazón duro, insensible, capaz de odiar y guardar rencores. Por eso me donó. Un sábado por la mañana, haciendo limpieza en su habitación, me introdujo en una de sus cajas y me llevó a la biblioteca. Se deshizo de mí, de sus enseñanzas, de su vida, y me abandonó en aquel estante en el que todavía me encontraba. Para él, mis páginas estaban en blanco, ya que no tenía las capacidades suficientes para respetar las opiniones de los demás. Sé que si de verdad se hubiera molestado enojear mis páginas, poco a poco se hubiese dado cuenta de las tantísimas palabras y sentimientos que mis hojas tenían plasmadas. Pero ya era demasiado tarde. Vi cómo se alejaba calle abajo, desde aquella fría y solitaria estantería de la biblioteca. Ya no podía hacer nada. La forma con la que aquel muchacho ojeaba mis páginas me hacía perder el uso de la conciencia. Yo solo dejaba llevarme. Hacía años que nadie me trataba así. Mis páginas y mi portada fueron recobrando vida a medida que el tiempo transcurría en manos de aquel joven. En cada pasada de hoja recobraba el espíritu que perdí aquel día en el que Marcos me abandonó. Pero ya todo eso formaba parte de mi pasado. Nacho se sentía muy identificado con lo que yo sostenía en mis páginas y me guardó en su mesita de noche. Él sí sabía cómo eran mis entrañas, mis raíces y llegó a mi alma. Pasé de página y comencé un nuevo capítulo con él. Los libros son como las personas. Hasta que no consigues llegar a su alma, no te los habrás ganado. Por tanto, no sentirás la fuerza y el mensaje que quieren ser transmitidos por ellos. Feliz día del libro. Le toca el turno a los relatos presentados por alumnos del IES Arroyo Hondo. María del Carmen Ruiz Mateo, una de las profesoras de este instituto que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias. Y vamos con el tercer premio de alumnos de este instituto de Arroyo Hondo que es para el trabajo presentado con el título NARA y cuya autora es Nanani. Gracias. Un aplauso para el tercer premio de el IES Arroyo Hondo. Y el segundo premio es para el relato El amor de una hermana, escrito por Andrea Ruiz Andrade. Bueno, también felicidades para Andrea por ese segundo premio. Primer premio del IES Arroyo Hondo, que al igual que los restantes premios, primeros premios se lleva ese lápiz también de memoria y dos libros de lectura. El primer premio, como decimos, es para el trabajo presentado por Luz María Paredes Márquez por El Desahucio. Gracias. 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 Carmen Ruiz Mateo. ¿Qué tal? Muy bien. Está aquí, no es este. Bien, escuchamos el primer premio del IES Arroyo Hondo, escrito por Luz María Paredes Márquez, con el título El Desahucio. El suave repiqueteo de la lluvia despertó a Lucía, la cual está sobresaltada a causa de una pesadilla. Solo ha sido un sueño, solo ha sido un sueño, se repitió para sí misma. La edad de que esa pesadilla se hiciera realidad lo realizó de tal manera que fue a darse una ducha caliente para relajarse. Era un sábado por la mañana, su casa seguía tan tranquila como siempre. Su gata, al igual que el resto de la familia, dormía profundamente. No había nada que hacer, así que decidió ir a casa de su amiga Isabel, que seguramente estaría allí. Papá, voy a casa de Isabel, volveré para almorzar, rezaba así la nota que dejó sobre la mesa. Cogió chubasquero y paraguas y salió a la fría y solitaria calle. Durante el largo paseo hasta la casa de su amiga, Lucía decidió reflexionar un poco y tratar de olvidar su pesadilla. Pero una suave vocecilla en su mente se la recordó. Un desahucio, sí, un desahucio. La idea de tener que desalojar su casa, quedarse sin una cama en la que dormir, sin un lugar donde vivir, sin nada, a la intemperie. Se obligó a abandonar esa idea. La crisis se sentía en su familia, pero no hasta llegar a ese punto. Por fin llegó a casa de Isabel, que la cogió con un caluroso y fuerte abrazo, a pesar de ser temprano y tener mal aspecto. —Hola Isabel, te noto rara. ¿Te encuentras bien? —le preguntó Lucía. —No te preocupes, solo estoy cansada y algo resfriada —respondió con una sonrisa que ni siquiera le alcanzaba los ojos. Era obvio que le ocurría algo, algo grave. No es nada, en serio. Era un ambiente raro, anormal allí, donde siempre renava la alegría y las risas. —¿Un mal día lo puede tener cualquiera? —pensó Lucía. Pasó una hora, ambas con móvil en mano, sin decir palabra alguna. Isabel decidió romper el silencio diciendo... —¿A qué hora te tienes que ir? —Pues ya mismo. Le dije a mi padre que llegaría para almorzar. No quiero que haya problemas, ya sabes que lo está pasando mal con el tema de la separación. Antes de que te vayas quería decirte una cosa. No aguanto más, necesito contártelo. Pero de repente se le quebró la voz, comenzó a llorar desconsoladamente y, entre lágrimas y sollozos, consigo articular. Tras varios avisos, tenemos un mes para abandonar esta casa, pero carecemos de dinero para pagar la hipoteca. Lucía entró en una especie de shock, se sentía tremendamente mal por Isabel, entendía y comprendía su situación, pero ahora su pesadilla se le hizo más vívida, más real. Salió de su pequeño trance, fue a abrazar a su amiga y le dijo unas palabras para tranquilizarla. Se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviese en su mano para ayudar a su mejor amiga, alguien que era ya prácticamente una hermana. Aunque ni ella misma lo supiera demasiado bien, Lucía tenía grandes cualidades como actriz. Iba a llegar muy lejos, entonces una idea la saltó a la mente. Una obra benéfica para ayudar a las familias desahuciadas, eso es. Lucía llevaba unos años apuntada a un taller de teatro y pensó que sería una buenísima propuesta para llevar a cabo. El próximo día de teatro se lo comunicaría a su monitor. Dicho y hecho, le propuso la idea a su monitor, explicando las razones que le habían llevado a hacerlo. Al principio, su monitor dudó, pero a los instantes objetó que le parecía una buena idea, pero que había un problema. ¿Quién se encargaría de escribir la obra en el de teatro en tan poco tiempo? Quizá fuese mejor otra idea para ayudar a su amiga. Volvió a su casa y, frustrada, se echó a dormir una siesta. Se despertó y fue a echarse agua en la cara, cuando encontró una serie de papeles caídos en el suelo. Seria de su padre, que andaba tan despistado como siempre. Lo recogió y, mientras tanto, no resistió la tentación de leer algo. Vaya, era una obra de teatro, una comedia, y era realmente buena. Se titulaba Una familia decente y acabó por leerla entera. Llegó su padre y Lucía corrió con una moto hacia el hacerles preguntas sobre esa obra. Su padre, al verle con los papeles en la mano, sonrió y tomó el aire para contar lo que posiblemente sería una larga historia. Aunque te parezca sorprendente, yo cuando era joven también hacía teatro. Adoraba pasar el tiempo con mis compañeros actuando, pasándomelo bien con mis amigos. Mi padre escribió esta obra hace 35 años, para que el grupo la hiciera. Todos nos lo pasamos muy bien, tuvimos fallos en la actuación, pero sacamos muchas sonrisas con esta obra a las personas que la vieron. Y eso, al fin y al cabo, es lo importante. Hacer que la gente sea feliz, gracias al granito que aportó cada uno. Tenía planeado enseñarte esta obra cuando pasasen unos años, pero hija mía, te has adelantado. ¿Ya la has leído? Vaya, papá no sabía eso de ti, deberías de haberme lo dicho antes. Sí, la he leído, es una obra increíble, me he quedado sin palabras realmente. Verás, Isabel tiene que abandonar su casa un mes. Entonces, tuve la idea de hacer una obra benéfica y... ¿Haced esa obra? Es una idea fantástica. Podéis ayudar a muchas familias así. Le interrumpió inesperadamente su padre. ¿En serio? Pobre Isa. Haremos todo lo posible para ayudarla a ella y a familias que están pasando por lo mismo. ¿Vale? Normalmente, el padre de Lucía no se comportaba así. Estos días andaba triste y desganado. Por eso fue una auténtica sorpresa la ilusión con la que escuchó la propuesta. Los días pasaron. Lucía y sus compañeros de teatro se esforzaban y trabajaban día a día para sacar la obra adelante. Todos se hicieron más amigos. En los ensayos siempre había risas y buen ambiente. El monitor, Pepe, fue al ayuntamiento a pedir permiso para hacer la obra en el teatro de la ciudad y fue concedido. Lucía cada vez más se alegraba de haber encontrado la obra. Pasó un mes. Isabel tuvo que abandonar la casa junto a su pequeña familia. Y su tía la acogió en un piso según la había contado a ella. Esta situación no podía durar mucho más tiempo así. Era un piso pequeño. Y el dinero volvía a ser el principal problema. Dos semanas más tarde, el montaje de la obra ya estaba preparado y listo para ser representado. Uy, me perdió. A un precio de cuatro euros por entrada conseguirían ayudar a muchas personas si tenían suerte y se llenaba el teatro. Los nervios comenzaron a surgir en Lucía y tantas tres de la obra, pero por suerte lo hicieron genial. El teatro estaba lleno de más no poder y los jóvenes actores y actrices los representaron como nunca antes. El público se reía carcajadas, disfrutaba con la actuación. Se terminó la obra y alguno que otro se emocionó al pensar que con un poco de esfuerzo y paciencia lo que se puede ayudar. Tantas personas que no tienen donde dormir, que no pueden mantenerse y que gracias a esta pequeña, pero a la vez gigantesca acción, algunos tengan que comer o dormir por un tiempo. Si esto lo hacen un grupo de adolescentes por armar la arte y ayudan tanto, ¿cuánto podríamos hacer entre todos? Pensó Lucía al finalizar la actuación. Con una pequeña ayuda, la familia de Isabel pagaba la hipoteca mes a mes. Isabel le agradeció mucho a Lucía todo lo que había hecho por ella. Se recaudó bastante dinero para todas aquellas familias necesitadas y a los meses la volvieron a repetir, con las mismas o incluso más ganas que la anterior. Las cosas volvieron a la normalidad y en la casa de Isabel volvió a reinar las risas y la alegría a todas horas. Y ellas, por supuesto, siguieron siendo grandes amigas. Gracias. Pues con el relato que acaba de compartir con nosotros el primer premio de Elías Arroyondo y después de haber escuchado también los cuatro primeros premios que hemos escuchado en este certamen, tan solo nos queda agradecerle su participación a todos los alumnos, a los profesores, a los institutos, a los centros de secundaria y, por supuesto, también en sustancia a todos ustedes en este acto. Decirles que el Ayuntamiento para este Día del Libro ha preparado múltiples actividades. Esta mañana hubo un encuentro literario con José Marcos, con el escritor José Marcos. También se está desarrollando la segunda campaña. Quien tiene un libro tiene un tesoro. Dentro de muy poquito, en una hora o menos, se va a inaugurar esa escultura dedicada al libro, que es un acto público y abierto al que estáis todos invitados y que se celebrará en el patio central de Poetas Andaluces de la Biblioteca. Y a esto también se suma un taller de animación con la lectura, que tendrá lugar en la Sala Pandero el 26, y varios certámenes de también literatura que hay por parte de servicios sociales, así como recordarles que hasta el 30 de abril está abierto el plazo para esa publicación que la Delegación de Cultura está impulsando para recopilar de alguna forma todos los textos de autores noveles de nuestra localidad y que queden plasmados como parte del patrimonio cultural de Rota. Así que, con este amplio abanico de actividades, les deseamos que pasen un feliz día del libro y les emplazamos a que sigan disfrutando esta celebración y haciendo de este día un día muy importante, que es lo que es, un día importante para celebrar el libro y celebrar la cultura. Muchísimas gracias y buenas tardes.